La noticia de último momento aquí en Telediario y es que hace unos minutos se viralizó y sigue viralizándose la carta de renuncia de uno de los ministros de Estado, el ministro de Economía Rubén Morales Monroy ha renunciado y ahí tenemos en pantalla la carta que se ha hecho ya viral que usted puede ver y bueno ya tendremos la postura, esta es la postura oficial del ministro por supuesto entre las líneas dice que la renuncia es irrevocable al cargo que le agradece muchísimo la confianza a las autoridades superiores que le otorgaron este puesto como ministro pero bueno entonces ahí está como ustedes pueden ver la carta de renuncia del ministro Rubén Morales Monroy aquí tenemos y si me permite le leo textualmente estas líneas dice por este medio informo que a partir de la fecha extiendo mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía tengo a bien extender mi profundo agradecimiento a la oportunidad por haber servido a Guatemala en tan un digno cargo y haber generado acciones que den prosperidad para que los guatemaltecos para los guatemaltecos dice durante mi gestión enmarcados en la política de economía incluyente y sostenible extiendo mis muestras de alta consideración atentamente Rubén Morales Monroy ministro de Economía y se la dirige al señor Jimmy Morales presidente de la república al despacho así está la situación de último momento esta renuncia del ministro de Economía Bueno y así vamos a hacer una pausa Vanessa con esta renuncia que ya se ha viralizado Bueno hay que ver la otra parte el ejecutivo tendrá que aceptar la renuncia o pronunciarse al respecto nos vamos hacia la pausa y en breve siguen las noticias Gracias